Tres mejores páginas de inteligencia artificial para crear imágenes Las plataformas de inteligencia artificial para crear imágenes están abriendo nuevas posibilidades para artistas, diseñadores, creadores de contenido y cualquier persona que busque expresar su visión creativa. En este video conocerás las tres mejores plataformas de inteligencia artificial para generar imágenes y dar vida a tus ideas. Así que empecemos. Número 1. Meet Journet Meet Journet es una plataforma de generación de imágenes de inteligencia artificial que se destaca por su capacidad para crear imágenes con estilo artístico. Esta utiliza un lenguaje avanzado y tiene un algoritmo de aprendizaje automático para transformar tus indicaciones de texto en obra de arte digital. Esta plataforma está integrada con Discord lo que facilita la interacción y la colaboración con otros usuarios. Debes tener en cuenta que Meet Journet ofrece diferentes planes de suscripción con diferentes niveles de acceso y funcionalidades. Número 2. Dali 2 Dali 2 es el pionero de la generación de imágenes de inteligencia artificial. Fue desarrollado por OpenEye y es una de las plataformas de generación de imágenes de inteligencia artificial más conocidas y avanzadas. Dali 2 te permite crear imágenes de cualquier cosa que puedas imaginar, desde escenario surrealista hasta objetos cotidianos. Lo mejor es que tiene una gran variedad de herramientas de edición para ajustar las imágenes generadas. Debes tener en cuenta que por el momento el acceso a Dali 2 es limitado y se realiza a través de un sistema de lista de espera. Además utiliza un sistema de crédito donde cada imagen creada consume un cierto número de créditos. Número 3. Estable Difusión Estable Difusión es una plataforma de generación de imágenes de inteligencia artificial de código abierto, lo que significa que está disponible para que cualquier persona lo use, modifique y distribuya. Esta plataforma ofrece una amplia gama de opciones de personalización para la generación de imágenes. Debes tener en cuenta que para usar Stable Difusión de manera eficaz debes tener los conocimientos técnicos necesarios, pues la configuración y el uso de esta plataforma puede ser complejos. Además, para obtener los mejores resultados es necesario utilizar un hardware potente. Estas son las mejores plataformas de inteligencia artificial para crear imágenes. La elección de la plataforma que elijas dependerá de tus preferencias y presupuestos. Las que te hemos recomendado en este video tienen modelos de lenguaje y herramientas más avanzadas. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.